Sí, afecta el tiempo, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En este momento estamos iniciando un programa especial. Nos sentimos honrados con la visita del señor Gobernador Miguel Márquez Márquez, aquí en Celaya. Precisamente, hace favor de acompañarnos para celebrar 28 años al aire. Señor Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todos ustedes aquí, con mucha alegría, mucho ensuciado. Sobre todo, con un gran cariño. A todos su equipo, a todos su equipo de colaboradores felicitarnos por estos 28 años interrumpidos de estar transmitiéndole a ustedes, a su público, y es algo muy interesante. Sin comerciales. Sin comerciales. Esto es algo que no cualquier lo puede decir. Sin comerciales. Sí, pues efectivamente para nosotros, señor Gobernador, el día de hoy se va a poner un nombre significado. Estamos celebrando pues 28 años, sin tener tapas. Es un señor Gobernador, aquí en mi libro, el día de hoy. Y quiero platicarlo rápidamente, señor Gobernador. Estuvimos 25 años con señal a la voz final del Canal 11. En este instante estamos presentando el Canal 11 al aire. Y del Canal 15.1 visitado, el Canal 11 pasará a la historia. Se apagará el día 31 de diciembre. El día 31 de diciembre todas las televisoras ancológicas pasarán a la historia. Y estaremos nada más en el 15.1, pero estamos cubriendo 8 municipios. Vamos a imaginarnos un viaje de Querétaro a hacia acá. Primero a Pasel Alto, a Pasel Grande, Celaya, Montazán, Guadalán y Saramán. Y hacia el norte, a Murilo Rosas. Creo que esto coincide casi con lo que se llama la región Lájara. Entonces aquí, posteriormente, tendremos la presencia de los presidentes municipales de esta región, de los diputados locales y municipales, para que por aquí promovamos la cuestión artesanal de cada ciudad, su cuestión turística y también sus obras, por ejemplo, que el pueblo sepa de qué cara debe de esta ciudad. ¿Qué le parece que Dios nuestro... ya no sueño, que es una realidad. Excelente, 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 don Fabio. La verdad es que usted se ha caracterizado su doctor por promover a don Juan Lájara, promover a Celaya. Bueno, ahora la región, la región Lájara Lájara Lájara, con el nuevo sistema digital, les permite llegar a sus hogares. Y algo muy importante, se requiere sobre todo resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras artesanías. de los vehículos, nuestros orígenes, no olvidarlo. ¿Sí? Cómo ha evolucionado Celaya, el estado, estos pueblos aquí circunstanciosos. Cómo se han venido a transformar o cómo se han venido a cambiar. Pero también cómo rescatar todo ese pasado importante, sí, que ha hecho nombre, sí, sobre todo a Celaya, sí, sobre todo a los municipios, que hacen que Guanajuato sea reconocido a nivel nacional. ¿Es verdad? Por su gente. Veinte, veinte a las cinco, ¿sí? Declaramos inaugurado, y aquí con la presencia del alcalde Ramón, que aquí está el presidente de esta tarde, y también el alcalde, también buen amigo Javier, Javier Pariente, me da mucho gusto saludarlos. Pues declarado este canal, ¿sí? Se ha inaugurado para bien de todos y cada uno de ustedes. ¿Y de cuál me aprecio de ver al alcalde? Primero de su amistad. Siempre ha sido una persona muy honesta, una persona seria, una persona comprometida con su cliente. Hoy escasea este tipo de cosas. Aquí a todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema de muchos años, sueños anhelados y sueños alcanzados. Sueños que hoy permiten llevar hacia ustedes buenas noticias, que hoy nos hacen falta. Sueños que permiten hoy llevarles a estos niños, de los cuales una vez le digo, le vamos a apoyar con los juguetes. Le voy a mandar un buen aplauso para los juguetes. Ese tipo de acción, de compromiso social, es lo que se va a dar. Ustedes son nuestros héroes, que muchas veces no les damos reconocimiento. Porque es la gente que trabaja en el día a día por su comunidad. Por su comunidad. Por ello, hoy, felicidades. Veintiocho años se dice fácil, pero ya veíamos las imágenes. Cómo se han cambiado, transformados el haya y cómo se han transformado las emociones. No nomás en la parte física. Yo en ese entonces estaba pensando que iba a ser sacerdote. Y dónde, a dónde fui a parar. Y bueno, mi madre en el 88, ahí, con el expresidente Carlos Salinas, este siendo presidente Javier, en ese entonces, Javier Mendoza, Márquez. Luego, pues, estamos hablando de años después. Años después. Pero lo más importante es decir, permanece en el gusto de su gente, su auditorio. Y a mí no me resta. Los que agradecerles siempre, primero, son mis casas. Segundo, saludar a todos los auditores. Sí, reconocerles que es, de veras, un programa que muchos quisieramos. Un programa que me permite lo mejor, lo mejor de su gente, lo mejor. No, 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 no. Gracias, don Octavio. Gracias, don Octavio. Que Dios me lo pide, me lo bendiga. Gracias.